un saludo a todos como está como se encuentra nuevo para el canal nuevo vídeo de topón ok plataforma de inversión que está bastante buena y que se puede entrar con poca inversión no olvides suscribirse dar un buen like a aplicar de esto es se maneja desde la android apk apple ok que ellos el que esté el we pay pero que voy a leerte resumidamente lo que esto pone luego vamos a la aplicación móvil para explicarte o que hay 20 horas y dos que se van a invertir allí para ver cómo funciona la plataforma smart capital manda el líder a la web 3 inversión cuantitativa para competir globalmente manera profesional digital dinero contentivo seguro y confiable amplia la gama de negocios construir una ecología para ganar finanzas con activo digital el 9 topón y combinando la blockchain la tecnología ok custodio de seguro de activos gestión de préstamos gestión de financiera contiene inteligente finanzas automatizadas fondos de minería se lo vale próximamente ya puede dar un breve resumen sistema funcional perfecto usted de comercio robot de inversión cuantitativa futuro opción de inversión dinero renta fija staking de minería es hipoteca de activos digitales múltiples estrategias de cuantitativas proporcionan ganancias estables estrategias de cobertura y arbitraje estrategia tendencia estrategia marketing o sea realmente invertir en finanzas para la libertad y financiera dice aquí ganancias financieras personales periodo de un día ingreso diario de un periodo de comisión de 1 0.8 ingreso mental 24 un monto de inversión mínimo 10 dólares que así que invitar empezamos de 10 horas en adelante si lo ponemos por 7 días aquí nos dice que 10 dólares ok y que nos genera un 33 ingreso mensual 33 por ciento acá 360 día un año ok no dice que 2.1 ahí la inversión mínima de 100 500 y demás ok promociones primer evento por la recarga te dice que por la primera vez en la recarga dice participe en la minería de inventario en miembro del primer segundo 100 dólares obtenga una recompensa en la plataforma del 10% la primera recarga o que por la primera recarga de 100 dólares en adelante te dan un 10% y dice tengo una recompensa la plataforma de tres dólares por la primera vez de la recarga está bastante bien acá ok dado y compartir y demás ok vamos a leerte algo por aquí la base de los usuarios de la billetera te opone a mirar el roma está bastante bueno ya lleva rato mire está bastante bueno la billetera te opone se actualiza completamente la versión web 3 interfase está buena la billetera realmente la estuve viendo ya descargué la aplicación la estoy probando para que tal completamente relación 40 que íbamos a fondo y fuerte e integración en construir junto a una ecología acá tenemos todas estas diversas plataformas pero también nos dice a caminar por 20 dólares te dan dos dólares ok 0.6 de invitados o sea aquí a partir de 20 miran a un bono está bueno no nos hace millonario pero está bastante bueno también tenemos acá fondo mensual de crecimiento del equipo de agentes los agentes que cumplan con los diversos requisitos de niveles de agencia pueden solicitar la cantidad correspondiente de fondos para el día a bueno ok esto es si llegamos a cierto nivel de equipo de referidos ok bueno podemos reclamarlo la plataforma está bastante seria tiene una aplicación móvil bastante bien trabajada voy a meter 20 dólares y para invertir vamos a ver qué tal funciona los miembros del equipo y demás vamos a ver por acá también te dice ganancia automatizada dice plan 1 un 24 por ciento de lucro mensual ok está bien no un montón loco está bastante creíble puede durar mucho tiempo por los porcentajes que están pagando ok dice metiste acá y dice entre 165 días 28.8 dólares en 60 días 4.8 y la inversión fue 10 dólares en 7 días un 33 por ciento total que perfecto y también nos dice aquí robots de inteligencia artificial y uno de los vp1 obtuvo ganancia de 10 dólares invitados 10 dólares directo también el vp2 más de 10 invitado directo mínimo de 30 dólares el vp3 ok está bastante bien realmente la plataforma está bastante bien vamos a ir a lo que es la aplicación móvil para enseñarles la materia entonces una vez la parte teórica vamos a la parte práctica primero que todo nos registramos acá ponemos el número de teléfono la contraseña el código tiene que ser un correo electrón un teléfono que tengan para que llegue el pin si no se registran por mail lo que iban a descargar la aplicación ok una vez que descarguen la aplicación les van a salir acá aunque no vamos a ir a la aplicación está la aplicación no van a salir acá todo lo que es las criptomonedas y demás también por aquí nos dicen algo del fondo de caridad que invierten el fondo de caridad y no sé qué pero lo importante lo importante lo importante realmente es el comercio tenemos varios tipos de comercio tenemos comercio de un día y en varias cripto monedas diferentes como pueden ver acá ve entonces yo voy a usarlo en usb en tether primero que todo depósito aquí un día siete días 370 días pero con 20 dólares la cantidad mínima y la siguiente es con 100 dólares la otra con 500 dólares y la otra es con 1000 dólares vale entonces yo invertí en la de pueden ver acá ok ayer lo hice en la de 20 días ingresos comerciales en un año me dice que voy a generar 152 dólares una rentabilidad mensual esperada del 63 por ciento no es mucho es lo que me gustó la plataforma que por eso invertí en esa pero también dije bueno vamos a meterle dinero la wallet porque realmente es una wallet vale es una wallet normal como un silvestre donde la podemos tener así como vainas pero la podemos tener aquí en esta plataforma dijo bueno vamos a ver qué funciona la plataforma que podemos enviar recibir dinero de manera inmediata me parece bien otra opción mientras también generó un tipo de staking aquí en la wallet entonces me pareció muy interesante por acá te sale el equipo de referidos que tengas y traigan o no si te genera aquí o no pero es una wallet como binance pero podemos tener de una vez algo más sencillo aquí para hacer el stake está bastante bien entonces invertí 20 de oro bueno realmente va a ser 50 dólares y invertí 20 y 10 voy a probar retirar los 30 pero vaya va a ser a la gente del canal también entonces para recargar es muy fácil ustedes ven aquí trs 20 copian van a su binance en binance buscan acá spot teter le dan abajo retirar enviar por la cual red por la red de trs 20 recuerden siempre recta y rs 20 envían su dinero y listo ok luego que lo tengamos acá bueno ustedes van a invertir como invierten empiezan acá por ejemplo yo invertí pueden probar si quieren en algún día o en la de siete días yo probé en algún día pueden probar en este 350 360 días poner el monto y listo en un año ok porque realmente si no lo ponemos cada siete días ok dice rentabilidad esperada mensual el 33 por ciento entonces son siete días entonces tienen que ver que no te van a dar el 33 por ciento tienen que vivir ese 33 por ciento en 30 días para ver cuánto te van a dar diario durante esos siete días en billeteras por acá tenemos billeteras vamos a retirar ok vamos a poner aquí la dirección de usb vamos a buscarle a nuestro vainas la de depósito depósito tron terce 20 copiamos lo que copiemos vamos ahora hacia nuestra wallet vamos a pegarla aquí la guardia de usb ok dice importe a retirar por favor vamos a retirar 30 dólares trc 20 dice escaneo poner la cual dirección de escaneado con agua le pongo la cual le ponemos el código de transacción ok bien luego pongan el código de transacción le vamos a dar y se tarifa el retiro de un 5 por ciento y el primer retiro es gratuito o sea no van a cobrar nada por el primero gratuito que lo de confirmar dice enviado con éxito de manera inmediata vamos a ver cuánto demora el retiro en llegar bien entonces acá está mira me llegó el retiro ok hace un minuto 30 dólares cuánto demoró demoró aproximadamente dos minutos o sea normal de red ok esté bastante bien excelente ok así que es como una cual es como bien se la diferencia es que acá podemos utilizarla para bueno si podemos utilizarla también para el comercio de el precio pero podemos invertir en distintas mira en distintos periodos ok está bastante bueno entonces por ejemplo el de un año está bueno y el de 7 días también está bueno pero hay que estar pendiente cada 7 días para estarlo dando ok pero como voy a usarla como ahorro ok y ponerla allí está bien porque lo usar como ahorro y lo dejo de ahí un año así que vamos a ver si si la probamos o si no la pongo cada 7 días y casi de ella pues estoy renovando lo de la inversión sin más que decir cuídense feliz día esto fue topone que se llama la aplicación ya me olvidó hasta el nombre topone top one se llama top one ok la plataforma funcionando el retiro por acá lo vamos a tener en cuenta dice 30 dólares como pueden ver ahí arriba ok bueno feliz día chao cuídense